Es que esa conversación no nos gusta y yo le doy indicaciones siempre, ¿verdad? Porque los papás siempre pensamos que nos vamos a ir antes que nuestros hijos. Y lo único que son indicaciones como muy personales, pero nunca he descrito de por favor me ponen este vestido y todo, que lo decidan ya cuando esté cerquita, no nos gusta hablar mucho del tema. Lo voy a escribir en una cartita, pero no, nunca he planeado nada de eso.